Yodas dobre Yodas dobre Yo no quiero irme sin una chota Yodas dobre Yo no quiero irme sin una chota A la gente ahora no hay mucha Tranquilo no pase lucha Si no hay nada no te frustre Enfrenchigana sin mucho embuste por pollo Yo no me aboro, hombre no Pa' pelearse por bollo hacen faltado Chilao, bendito sea Dios Con otros se fue y otros se enfermo Pichapa loco Que lo más que hay aquí son Yodas dobre Yo no quiero irme sin una chota Yodas dobre Yo no quiero irme sin una chota Yo dando break Así mi party Yo no quiero irme sin una chota Yo dando break Así mi party Yo no quiero irme sin una chota Con temerle al cuco Pero los brutos Terminan presos de luto Yo escupo pa' los malucos, en su carro me escucho Sin truco estos taques por nada, te voy a matar Me han puesto a pensarlo, te voy a grabar Son cuatro que tengo, soy su papá Y vive en todo el Tumpacata Está malo, está malo, pero parro Se va a arreglar con el hasta abajo Dímelo cantando como lo cago Si pierdo, pierdo y si gano, gano Chapa, loco Que lo más que hay aquí son Yo dando break, al fin del party No me quiero irme, ser mi macho Yo dando break, al fin del party No me quiero irme, ser mi macho Yo dando break, al fin del party No me quiero irme, ser mi macho Yo dando break, al fin del party No me quiero irme, ser mi macho Yo dando break Yo dando break ¡Suscríbete!